¿Qué es la elección general? ¿Qué es la elección general? Obviamente vamos a hacer una campaña de fusión en lo que respecta a la elección de octubre, en donde participan todos los sectores políticos, se representan las distintas visiones que hay del país y además se realizan con voto obligatorio. Estamos desarrollando elecciones primarias legales en tres comunas de la región del Maule, en Talca, en Curepto, ambas de la provincia de Talca y también en Linares, donde se están desarrollando en 14 recintos de votación que están divididos en estas distintas comunas. Nueve en Talca, uno en Curepto y cuatro en la comuna de Linares. El proceso se ha desarrollado de forma expedita, también hacer un llamado a la ciudadanía a que participe de este proceso. Una de las situaciones que se había planteado durante largo en la historia de nuestro país era la posibilidad de que los ciudadanos pudieran elegir incluso a los candidatos que fueran terminando en la papeleta y no que no fuera una decisión exclusiva de los partidos políticos. Por eso se crea la ley de primarias legales y en ese sentido este espacio es para generar más participación y la participación siempre viene a fortalecer la democracia. Esto hoy día va a tener un resultado. Uno de las personas que va de candidato va a ser el futuro candidato desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, en unidad. Pero por favor, ojalá los talquinos y talquinas hagan el esfuerzo. Yo sé que es día domingo, que todos tenemos cosas que hacer, pero la democracia necesita participación. Talca necesita cambios. Esta es la visión que tenemos del centro y desde la izquierda. Queremos un nuevo alcalde y para vencer al alcalde actual, al alcalde de la derecha, la unidad es importante. Ojalá que tengamos una buena participación y apoyar a todos los candidatos porque la verdad es que aquí el resultado se va a respetar y la centro izquierda va a tener un candidato a partir de hoy para enfrentar a la derecha en Talca y cambiar la vida de los talquinos. A mí me parece vergonzoso que el Estado de Chile no invierta en promover una fiesta de la democracia. Aquí tenemos vocales, más de 200.000 vocales a lo largo de Chile, que es un gasto para el Estado. Personas que además dejan de hacer sus cosas, tuvieron que constituir las mesas ayer. Como Chile es un país de personas responsables, el 90% de las mesas están constituidas a lo largo de Chile. Y lo más del 90% ha dado cuenta de su secretario interior. La verdad es que han habido muy pocas primarias en la región del Maule, son tres. Solamente nuestra coalición está realizando primarias. Por el lado de la coalición de derecha entiendo que no hay ninguna. Y por lo tanto siento que se termina optando por algo que buscaba enfrentar la definición de las primarias. Que fuera la ciudadanía, no una cúpula partidista en la que definiera los candidatos o los candidatos que uno presenta a la ciudadanía. Aquí las primarias caminan como en tierra de nadie, con muy poco apoyo, con muy poca comunicación, excepto la que logran hacer respectivamente en los comandos. Pero creo que hay que mirarla en el lado positivo. Lo importante, más allá del vaso vacío, el vaso lleno. Nosotros como coalición hemos decidido hacer una primaria. La estamos haciendo en Talca, la estamos haciendo en Linar, en Curepto, en la capital regional. Y bueno, aquellos que han preferido más bien la negociación, en un espacio más bien cerrado, tendrán que dar cuenta por qué no ocupan este mecanismo.